Hemos hablado de los aspectos culturales de la fundación, de la música, pero ahora estamos con otro arte, el arte de la escultura. Y estamos con Antonio Díaz García, es el heridano, es catalá, y este señor es un gran escultor, bueno, consagrado a nivel internacional. En Florencia le adoran, le llaman el maestre. Señor Díaz García, buen día, buenos días. Buenos días, mira, ya que estamos aquí, aprovecharé... ¿Qué es esta estructura de hierro? Pues te comentaré, aquí hay dos anécdotas que creo que son de importancia de hacer. Normalmente la escultura en hierro, para que creen los tres volúmenes, siempre se crea la escultura de afuera hacia adentro, siempre. Y en este caso he querido tener una contrariedad con el mundo del arte en el aspecto de que aquí he empezado de dentro hacia afuera. La escultura está concebida dentro hacia afuera. Las entrañas del sentido. Sí, las entrañas del sentido. O sea, entonces la he querido hacer de dentro para afuera en qué sentido. En que si es una creación, es un nacimiento, es un nuevo ser, pues he creado este sistema. Esta historia ha empezado así. Entonces, también quiero comentar, es una línea de mi obra de trabajo que le llamo yo obra tensada y atada. O sea, no tiene límites de medidas ni de nada. O sea, aquí esta pieza, pues bueno, pesa cinco toneladas. No está mal. Como aspecto técnico, pues no hay ninguna soldadura. Esto es una obra, imagínate un poco, la madeja de lana de las señoras. Que no se acaba nunca. Esta la podría, sí. La puedes ir siguiendo, claro. Bueno, pues esta es el estilo este que te comento y luego ya iremos a la otra obra, que es la deformación de la materia. O sea, hago dos estilos. Muy bien. ¿Qué relación hay con el hierro, los olivos, la fundación? Bien, es una pregunta importante. Cuando a mí esta gente me llamaron para venir aquí, pues traje un poco la obra, que luego también os la demostraré, os la enseñaré. Es una raíces que tengo, son los árboles cortados. Nosotros costumbra decir siempre que el ser humano, cuando ve un árbol, pues en diferencia de orden, pues hacen tres preguntas nada más. Altura, diámetro y años, ¿no? Y entonces yo digo que bueno, pues que cuando una cosa sale a la tierra, ¿quién hay debajo? ¿Qué hay debajo? Y esas son las raíces del sentir, las entrañas del sentir. Pues ahí está gente científica, gente que el mundo no los ve, pero que están. Y entonces pues había un señor que ha cortado. Fue una época que tuve, que me representaba pues como que yo era leñador y de ahí salieron los fajos, que ahora te enseñaré, las raíces, árboles que tengo allí en la exposición. Y fue una época. Entonces consideré que era una época, pues que decía mucho con el oibar. Pues en una finca que es un pulmón, pues que queda dentro de Madrid, es un tema importante. Porque yo soy anti asfalto y pues bueno, aquí me siento bien. Y consideré que las obras, pues que aquí se adaptaban muy bien al tema, ¿no? Pero es que usted no se pone por poco, porque no estamos hablando de pequeñas dimensiones. Bueno, soy un escultor que mis sueños siempre han sido en grandes volúmenes. Ahora pues tuve una pieza ahí, la tuve expuesta en Italia, que pesa 10 toneladas. Y yo interpreto que la naturaleza, como soy un loco de la naturaleza, soy un gran soñador, y entonces la naturaleza no tiene límites. O sea, si queremos ver algo en el mundo brutal, la naturaleza no lo enseña. Entonces yo creo que debo hacer cosas, intentar aportar algo a la naturaleza, y entonces como la naturaleza es tan adulta y tan bestia, pues para mí las medidas y los volúmenes y los pesos no cuentan. No cuenta. Estamos en las entrañas del sentir y nos vamos a dónde ahora? Sí, ahora nos iremos a esta línea que te decía, de cuando era leñador, que me imagino que el leñador son unos fajos. Pues vamos a ver los fajos de leña. Vamos a ver los fajos. Parece leña, ¿verdad? Pues sí lo es, son fajos de leña, son recuerdos de juventud de Antonio Díaz García, pero no es leña, no es madera, es hierro. Efectivamente, o sea, yo mis sueños y mi hacer ya de temprana edad, pues surgieron con el hierro, ¿no? Es mi gran vocación que tengo. Entonces, bueno, esto es un poco, si te fijas en el recuerdo, son recuerdos de juventud. Bueno, a mí me han venido de golpe un montón de recuerdos de mi pueblo, ¿eh? Sí, entonces esto puedo abundar un poco, porque luego veremos el otro fajo. Bueno, esto es leña acabada de cortar, tierna, porque si os fijáis, incluso se ve el crecimiento de cada año, ¿no? Efectivamente. O sea, es tierna. Y entonces, pues bueno, cogí unos vímenes, representa del campo, y los até. O sea, es un fajo de leña tierna. Un buen fajo, ¿eh? Sí, de juventud. Bien fajado. Y luego el otro que veremos, veréis la misma sensación, pero es leña seca. Ya veréis la madera más tosca y más... Bueno, son cosas que me vienen al recuerdo de juventud. Y pues mira, me parecía que tenía que representarlo así. Pues hemos visto la fresca, que parece que la saba todavía está como colgando. Y ahora vamos a ver cómo se ha ido secando. Sí, sí, perfecto. Ya. Antonio Díaz García, no ha pasado mucho tiempo, pero la leña se ha secado. Estamos ya en la madurez. Efectivamente, qué razón tienes, ¿no? Acabamos de ver la seca tierna, la madera tierna, que prácticamente hemos visto como cada año sale de nudo a nudo el crecimiento que es natural del año. Y aquí ya nos encontramos, si os fijáis en las formas, unas formas más toscas, menos vivas. O sea, que aquí la leña se ha secado. Claro, para ponerla al fuego. Ya está ya a partir de ahora, ya está preparada para meterla en el fuego. ¿Y cómo se va deformando, verdad, la materia? Sí, 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 es así, es una realidad. Ya te he dicho cómo la naturaleza es... Yo digo siempre, he dicho, y quiero hacer referencia a esto, yo siempre creo que el mejor escultor de todos los tiempos y de toda la historia ha sido la propia naturaleza. La propia naturaleza es la que moldea las formas con los desgastes, con el viento, con el frío... Entonces, claro, yo no intento ni copiar la naturaleza ni nada, pero intento a lo largo de mi vida, pues, intentar aportar una milésima, milésima parte, aportarle algo, porque yo chupo mucho de ella. Claro. Entonces, quisiera aportarle también algo, me veo como un ladrón de ella, ¿no? ¿Cuál es su próxima deformación? ¿Cuál es su próximo objetivo? El propio, la propia deformación han presentado, están ahora montando unas prensas muy importantes en el País Vasco, que es el taller de trabajo, se llama taller Sirizar, y creo que deben tener la máquina casi terminada para trabajar, creo que será la única en el mundo, de 10 millones de kilos, de mil toneladas, y la gracia de esa prensa, que será que trabajará en plano, cuando normalmente son prensas que trabajan invertidas, cuando está bajando el pistón de arriba, están subiendo cuatro pisos. Entonces, espero estrenarla, ellos quieren que la estrene, y ahí sí quise hacer una pieza, pues... Considerable. Considerable. Ahí sí, ahí puedo hacer una escultura, que cada taco, cada taco, pues, puede pesar bien bien sus 30 toneladas. La creación del escultor Antonio Díaz García, que nos sorprende, que tendremos oportunidad de ver sus orígenes, porque visitaremos temprano la fábrica, el proceso de creación. Y hoy, con la combinación de este día fantástico madrileño con la naturaleza, los olivos en la Fundación Olivar de Castillejo, y hablando, pues, también del concierto que se está realizando en estos momentos, hemos visto cómo todo se une y todo convive. Bueno, la música, yo diría que la música, la escultura, el arte y la naturaleza, incluso, es una propia cosa, es una sola cosa. Me da estas manos tan rudas, tan trabajadas, que a mí me gustan. Yo he encantado de dar esta mano, porque te he admirado siempre, y te sigo admirando como una gran profesional y una gran trabajadora. Son las manos del trabajo, de la constancia. Que es lo que admiro en las personas, yo lo único que admiro es la vocación, y el gran sacrificio y el gran esfuerzo. Y yo creo que estoy delante de una persona, y aseguro que ha sido así. El importante es usted, Antonio Díaz García. Gracias, maestro. Y gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Gracias.